No te tengo visto, ¿eres turista? He estado estudiando medicina en Baltimore. Bueno, en realidad lo he dejado. Guapo, listo y evita el compromiso. Como todo chico gay. ¿Qué? Para superar a alguien, lo mejor es ponerte debajo de otro. ¿Quién eres? ¿No recuerdas lo que ha pasado? Desde aquella noche, esa parte de mí y que me hacía sentir bien ha vuelto a desaparecer. Tienes que dejar de culpar de tus problemas a los demás. Como alguien más me llame valiente... ¡Hola! Retomemos el control de nuestras vidas. Es así como hay que homenajear a las víctimas. ¿Preparado, chiqui? ¿Pero qué cojones? ¿Sabes qué es eso? Sonación. This is my choice. In this moment.